Bueno, aquí vamos. Mar de Santos, 26 de marzo de 2024. En solitario, una salida solitaria. Corriendo, tengo el portú, las carihuelas, me he enviado hacia el puntal del moco. Disfrutar de esta naturaleza pura. Aquí andamos. Más solo que la una. Incluso antes con una glici. Madre mía, cómo bajaba. Peligro, qué peligro. Pero bueno. Perdón. Aquí vamos. Aquí vamos ya. Pues entonces quiero meterlo solo. Bueno, 12 kilómetros. A ver si llegamos hasta el mirador. Y que ya no he tirado para abajo. Dente, gorra. Y a la meda. Aquí podemos disfrutar de estos caminos. Un bonito día, como a mí. Está el día así, con mucha nube. Pero hace una temperatura muy buena. Cuánto me acuerdo de mis amigos. Los caminos, las veces que hemos echado por aquí. Camino Javi. Javi Gallego. GPS. Él siempre nos guiaba cuando nos perdíamos. Y me sigue guiando. Y otros tantos. Venga, vamos. Hoy sí le he puesto zapatillas de montaña con sus taquicos. Sí le dan un buen agarre. Estas rocas, tierras. La tierra está húmeda. La roca es una mojada, está seca. No sabe uno dónde pisar. Hoy llevo la mochila. Llevo unos 300 mililitros de agua. Unos 200 mililitros de isotónico. Y... Dejarse me ha olvidado. Por ahora no se lo voy a dejar dentro de la mochila. Si no se me ha olvidado. Y llevo también... ¡Uff! Eh... Cordaviento. La manta térmica. Ahí voy a probar. La mochila esta. Que tiene aquí. Pero lleva... Silvato. Sí. Sí. Sí, esto. Efectivamente. Tiene un pelín de silvato, pero... ¡Uff! Se ve un poco. A ver, hay que echar. Mi... Silvato de árbitro... Es la mochila para las próximas. Y eso siempre lo llevo ahí. Cualquier urgencia. Tiene que ir por cualquier sitio. Y te ponen a gritar. Y duras dos segundos. Además se hace viento. Pero coge un silvato. Y... Simplemente soplando. Simplemente soplando. Se oye. Bastante fuerte. Bastante lejos. Y no te desgastas. Tanto. Me pierdo el lado. Bueno, aquí vamos. No hay ningún bicho. Una serpiente. Algún sapo. Yo qué sé. Un conejo. Un conejo. Algo. Nada. Reto de naranja. Almanderina. Eso hay que llevárselo. Hay que dejarlo por aquí. Bueno, ahora viene a la zona. De subida. Que ya hay que ponerse un poco serio. Para subir. La mano. Apoyo la mano en la rodilla. Y me ayuda ahí. Haciendo fuerza. Nunca he usado bastones. Bueno, miento. Lo he usado alguna vez. Pero no, no. Yo me he cogido el truco eso. No. No he sabido manejarlo. Venga, para arriba. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a dar. Vamos a echar una mirada atrás. Mira, allá arriba. Son las muelas. Y de por allá abajo venimos. Las carihuelas. Y el porto. Esta por ahí detrás. Uf. Mira, seguimos. Pues sí. Muchas carreras. Por aquí. Que si Cartagena trae. Un montón de veces. La Vulcano. Una vez. Y tantas otras veces que he subido. Con la melleta. Ahí arriba está el puntal del moco. Venga, vamos. Para que sepa bajar por aquí con bici. Una buena bici. Su buen casco. Su buenas protecciones. Pues baja alucinando. Una adrenalina. Al mil por mil. Venga. Estamos ya. Bueno. Había poco. Ah. Hay que. Cuidadito. Venga, vamos. Cuando tenemos ya casi. No sé ni por dónde voy. ahora hay 45 vale vale esto a la derecha me perdía no veía ahora sí me veo donde estoy madre mía la piedra me tiene que ir a caer uff, tiene que ir al palo en el barro venga, vamos venga, uno dos ahora sí, la veo no, 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 no no, no, no no, no no, no bienvenido bienvenido venga 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 un pequeño arpecho más un poquito más un poquito más un poquito más Se estrecha aquí el caminito, pero esta ya en los últimos metros, por aquí vamos resguardados del viento y aquí ahora enseguida se notará el fresquete, se notará más frío. La punta del moco es aquella de arriba, pero ya voy a seguir por aquí, hacia el mirador del roldán. Bueno, hasta ahí abajo. Mira. 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 Mira.